Yo confío plenamente en que el Atleti va a ganar este partido. Mi resultado es un 0-2 a favor del Atleti. Por cierto, quiero contarles una anécdota, porque yo cuando estuve entrenador de fútbol, aficionado por supuesto sin cobrar una peseta entre entonces, estaba entrenando al equipo de infantiles del seminario de edad y quedamos campeones de mezcalidad. Entonces había posteriormente la zona geográfica que nos rodeaba a nosotros, jugábamos los campeones de las respectivas provincias y fuimos a jugar a Miranda, a esa fase de sector que se llamaba, antes de llegar a la fase ya final. Y precisamente allí en el campo de Andúa, allí estuvo Chema Azcuénaga, de entrenador del equipo del seminario, pero desgraciadamente no conseguimos pasar a la fase final. Cosa que anteriormente con un equipo extraordinario de jugadores, pues sí habíamos logrado, aunque queríamos subcampeones del Estado español. Una cuadrilla, lo digo con todo el cariño del mundo, de aldeanos, empezando por el entrenador que la dio y siguiendo con los jugadores.